Hola, mi nombre es Javier Rocadicto, soy el cantante y el bajista. Yo soy Bernardo, encargado de batería en la banda Rocadictos, tratando de darle la energía que más se pueda a la banda. Hola, mi nombre es Pablo Cobo y soy el guitarrista líder de Rocadictos y qué puedo decir, me gusta el rock and roll y por eso estoy en la banda. Me encuentro aquí con Bulldog González. Mi nombre es Bulldog González, toco la guitarra rílica para rock shows en vivo. Aquí nos encontramos entonces con Pablo Cobo. Pablo, ¿para qué es este ensayo? ¿Qué es lo que están haciendo ahorita? Bueno, nos estamos preparando para la gran fiesta de Defende Tu Rock, el segundo concierto que se va a llevar a cabo en South Beach. Este es Rock Show, este es Día de Món. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!